Estamos en guerra, contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Tengan! ¡Tengan! No hay solo No hay social No hay que ir No hay que ir ¡Tengan! 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 Recuerden ¡Vaya sus voz! ¡Tengan! ¡Vaya sus ven! ¡Con patria! ¡La información! ¡El objetivo! ¡A la población! ¡Tengan! ¡Con cristian! Podemos, alimentando, destrucción Podemos, no, 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 no Podemos, para que los glue, vientos, 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 vientos Maximillos ¡Gracias! 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 Todo el cabrón, todo el cabrón, todo el ataxión Todo el cabrón, todo el cabrón Todo el cabrón, todo el cabrón, todo el cabrón Todo el cabrón, todo el cabrón, todo el cabrón Todo el cabrón, todo el cabrón, todo el cabrón